Un paseo dominical se convirtió en tragedia luego de que la lancha en la que paseaba una familia se volteara. Los hechos ocurrieron en la presa Centenario, donde desafortunadamente seis personas perdieron la vida, de las cuales dos de los cuerpos pudieron ser rescatados. Efectivamente, hace un momento reportó C4 que había pasado un accidente en la presa Centenario, por lo que nos trasladamos a este lugar, donde nos pudimos percatar de que efectivamente una lancha se volteó y desgraciadamente hasta el momento hemos encontrado un adulto de nombre Roberto Hernández y un bebé de dos meses de edad. Me comentan, por dicho las personas que estaban en la lancha, que se apagó el motor porque después de un rato lo pudieron prender, pero inmediatamente después de que prendieron la lancha se fue cuando se hundió. Trascendió que uno de los cuerpos sin vida que lograron rescatar, Roberto Hernández, era el conductor de dicha lancha. Finalmente los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para practicarle su necropsia de ley, mientras que la búsqueda para encontrar los otros cuatro cuerpos aún continúa por parte de Protección Civil y Bomberos. Con información de Ciudad Acuña para RCG informó Edgar González.